Nokia presentó en la Argentina el modelo N75 de la submarca Nokia N Series que son teléfonos de multimedia. El N75 posee una amplia capacidad para almacenar canciones con su tarjeta de memoria de 1 GB y cuenta con teclas dedicadas para música en la parte exterior de la tapa que permiten al usuario operar los controles sin necesidad de abrir el teléfono. Reproduce archivos MP3, MPG4 y WMA entre otros formatos y cuenta también con radio FM estéreo. Este teléfono es apto para las redes de tercera generación que comenzaron a instalarse en el país durante este año. Con un solo clic permite una conexión con internet aprovechando la mayor velocidad de las redes de tercera generación así como también ofrece prestaciones en música, fotografías y videos. Posee una cámara digital de 2 megapíxeles con flash tipo LED integrado que permite tomar hasta 2500 fotos que se pueden editar en el mismo dispositivo. Tiene una pantalla de 2,4 pulgadas y 16 millones de colores lo cual le permite al N75 detectar la luz ambiental para optimizar el brillo y el consumo de energía de la pantalla. Por supuesto que si se compara con el N95 el modelo más desarrollado de la N series, este N75 parece limitado pero hay pocos celulares con tapa que tengan las capacidades de este dispositivo. Incluye bluetooth y conexión USB 2.0 pero no tiene conectividad wifi como otros equipos de la N series de Nokia. Música 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 Música